Quisiera sinceramente, quisiera morir, sonriente, quisiera Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video chicos Sí, José Madero, la célula que explotó Vamos con el tema del álbum Alba 3M me recuerda Ah, la célula no explotó, perdón Wow, qué bonito tema, realmente me encanta Es la célula que explota El tipo no se atreve a muchas cosas No se atreve a morir con ella Ni a olvidar toda materia Aquí estoy Yo te sueño a veces Mas no lo suficiente Aquí estoy Es un honor Poder tocarte Sin saberlo Dice Aquí estoy Yo te sueño a veces no lo suficiente Es como que quieres soñar más con esa persona Pero no puede, ¿no? Lo que adentro pase No quiero ahogarme ningún grito Ni olvidar tu imagen Ni un poquito Más chances Si me moriría contigo Compartiríamos infinitos Aquí estoy Tú habitas en mi mente Lo sabe toda la gente Aquí estoy Es un honor Es un honor El poder verte siempre Mi propia obra verte Y esto es lo que pasa En el tráfico a mi casa Y esto es lo que pasa Y esto es lo que pasa Un tema tranquilo Que quizás No estamos tan acostumbrados De Pepe Pero me encantó la letra Me encantó el beat Tan solo escuchar una canción Ya te recuerda algo, ¿no? No tengo más nada que decir, chicos Como siempre, Pepe Increíble en todos sus álbumes Es loco, no puede ser esto No hay un tema que no Diga, no me gusta este tema, ¿no? Siempre O quizás sí No te gusta tanto Pero te gusta un poquitito No es como tan guau Lo volvería a escuchar, ¿no? A veces No tengo más nada que decir, chicos Me encantó Y nosotros nos volvemos a encontrar En el próximo tema Del álbum Bueno, no sé cuál vendrá No dejes de sonreír Y disfrutar la vida Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!